Hola amigos, somos Richie Ray y Bobby Cruz. No se pierdan el 25 de diciembre el gran salsódromo de la Feria de Cali. En la Autopista Sur lo estaremos acompañando desde las 2 pm. Y recuerden que si van a tomar, entregar las llaves. La Autopista Sur lo estaremos acompañando desde las 2 pm.